Ok, buenos días Bienvenidos a mi plática intergaláctica de la guía a al viajero del software libre basado en la película que alguna vez la vieron de la guía a la galaxia y bueno la idea es que digamos que hoy instalamos Linux en nuestra computadora y nos llega un amigo y nos dice ¿sabes qué? pues quiero esta distribución y la instalamos y ya la tenemos en nuestra computadora y ya se cuenta que nos acaban de regalar una nave intergaláctica y pues todo se ve muy bonito pero ¿y cómo se usa? entonces la idea es esta es reconocer que no estamos solos aunque a nuestra vista no nos digamos una planeta ahí azul quizás haya gente ahí que nos pueda ayudar pero tenemos que hacer el aterrizaje y bueno aquí la plática lo que quiero es ver cómo es que nosotros podemos hacer contacto con estos este monos sin pelo que habitan esta roca en la galaxia bueno una de las cosas que podemos tener es bueno a la mano tener siempre dos recursos muy importantes uno es Google y otro es Wikipedia y se dice muy fácil porque bueno todo el mundo los conoce los somos para copiar la tarea y los somos para investigar algo que no sabemos pero quizás no tengamos la costumbre de ser lo primero que pensemos cuando tenemos un problema quizás nuestra costumbre es de bueno tengo un problema le voy a preguntar a mi amigo y como no está mi amigo aquí pues me espera mañana que lo vea y si no llega ese día porque se enfermó bueno pues ya lo siguiente y ya finalmente nos quedamos atorados después días pasan y llegamos y oye ¿pudiste arreglar su problema? ah sí pues no es que ya lo dejé porque pues este ya ni siquiera nos acordamos porque no llegamos si no completamos la misión y muchas veces esto es por bueno la costumbre de lo primero o sea el primer recurso quizás debe ser por lo menos cuando no sabemos mucho al principio es Google y Wikipedia la otra es tenemos que hacer contacto con los con los seres nativos del planeta no podemos ser una sonda intergaláctica que nada más nos estamos observando así de lejito si no queremos que nos respondan sino realmente tenemos que adentrarnos en su mundo entonces para eso usualmente en el ciberespacio tenemos planetas y comunidades las cuales existen y que hablan quizás un lenguaje que nosotros no hablemos paréntesis inglés y este y nosotros de alguna manera al romper este hielo y ser un poquito más de bueno sabes que quizás no sepa mucho inglés me tengo que valer de Google Translate o quizás este ¿cómo se llama? sé inglés pero no sé muy bien lo del lenguaje la terminología técnica pues este pues mejor no les mando correo ¿no? entonces la idea es romper ese hielo social, digital cibersocial y pues enviarles un correo y empezarte a empapar te aseguro que te van a responder de hecho muchas personas que entraron al software libre cuando hacemos memoria de cómo empezamos con software libre empezamos siempre pues yo recuerdo que alguna vez le mandé un correo al desarrollador de esta aplicación y que me responde y yo así como que oh gran señor que desarrolló esta distribución me respondió a yo pobre poblerino que no sé nada de con trabajo y puedo prender la computadora y de hecho sí o sea es maestro de primaria la persona era maestro de primaria y sabía en 10 trochimorachos de lo que le enseñaron en la escuela y aún así pudo permear y 10 años más adelante es un contribuidor excelente bueno no 10 años menos como unos 3, 4 años ya es participante y conoce bien la aplicación y él inclusive mantiene alguna de las de las ramas de la aplicación entonces ahora empezamos como paraguas todos en este universo entonces lo primero que queremos hacer es pues adentrarnos un poco con la conversación de bueno como como es que este esto se va o como es que yo voy a aprender todo este nuevo lenguaje y nueva cultura de esta nueva civilización que acabo de encontrar muchas veces lo primero es bueno simplemente ver a los archivos de la de la civilización en este caso son los archivos de las conversaciones en el correo electrónico una de las médulas espinales del del ciberespacio es o de las comunidades de software libre es la lista de correo en la lista de correo usualmente ustedes han tenido correos cadena ¿no? en hotmail o en algún cliente de correo que ustedes usen ¿no? y vemos de que viene la dirección de quien lo envió y luego de ahí un párrafo enorme de todas las otras direcciones a los cuales están espameando el mismo correo ¿no? bueno la civilización en la cultura de software ya adelantaron un poquito tecnológicamente este aspecto y hay sistemas que se llaman listas de correo en las listas de correo con un correo que envíes a esta lista de correo ese correo se va a multiplicar por todas las personas que existen en esta en esta civilización entonces ¿qué pasa? de que podemos interconectarnos con toda la civilización sin de alguna manera tener un super gran esfuerzo los que vienen la película de la película en la que se basa nos acordaremos de que llega la nave a decirnos que van a destruir el planeta ¿no? y cuando lo sintonizan para hablar con todas las personas en el planeta todas las personas en el planeta podían escucharlo ¿no? inclusive si eran animales o eran humanos o no importaba que especie podemos entender el lenguaje y saber lo que el comunicado que iban a hacer ¿no? entonces nosotros tenemos esa habilidad podemos ir a los archivos de las comunicaciones de la lista de correo y ver todas las conversaciones que se han llevado a cabo durante años de que ha existido la comunidad inclusive podemos ir a los primeros correos en donde se empezó como idea este proyecto que estamos usando entonces es una herramienta muy importante saber y usar ¿no? luego el segundo es pido perdón antes de pedir permiso ¿qué quiero decir con eso? de que no tengamos una posición en donde que voy a quedar aquí sentadito y voy a esperar a que alguien me diga qué hacer no, no, no una comunidad no se rige de una organización piramidal donde hay alguien encabezando a otras personas y esas otras personas a otras personas no esta es una organización súper 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 horizontal ¿qué pasa? de que cualquier persona puede saltar a tomar un mando y al mismo tiempo otra persona saltará al mando de ese mando y abandonará el puesto también entonces es como podemos decir como cuando los peces se alimentan en la orilla del lago donde vemos que empiezan a saltar pececitos por todas partes al mismo tiempo tratando de agarrar las migajas de pan que les estamos aventando bueno más o menos así es una comunidad de repente hay algo que hacer alguien lo detecta lo dice a la lista y alguien del otro lado de la lista le contesta y le dice yo sé cómo resolverlo y bueno o yo me voy a encargar de eso no te preocupes y bueno entonces es importante perder ese miedo de decir yo lo puedo hacer y también no tengas también el te sientes mal de que bueno es que sabes que y si la riego y si hago algo mal que hago no 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 es mejor decir sabes que lo hice lo intenté ni modo es que no salió pero pero esto es lo que hice no este y bueno esta es una de las máximas del maestro y este dice no tengas miedo a probar siempre puedas retornar muchas veces en el software cualquier problema tiene una solución relativamente sencilla la documentación si tú escribiste algo mal o si te equivocaste puedes regresar y puedes retornar y arreglar este problema o alguien más lo puede hacer por ti muy bien esta es la primera misión la segunda misión es la de que bueno tenemos que entender que comunidad significan dos cosas es contribución y comunicación ya habíamos hablado de las listas de correo bueno es la comunicación de la parte medular de la comunidad están las listas de correo pero también existen otras nodos y tecnologías que tienen para trabajar una son los foros y otra son los wikis los foros quizás sean los más famosos porque igual muchos usuarios terrícolas estamos acostumbrados a ellos y bueno usualmente usamos los foros para no sé vender nuestra nuestra estufa en algún sitio de reventa de muebles o tengamos o cuando nos preguntan oye esta estufa funciona en los cuatro quemadores o tienes la manguera para conectar la estufa eso me pasó una vez la semana pasada a mi y bueno eso se vuelve un foro dentro de la web muchas comunidades no todas pero muchas contienen un foro y usualmente es para usuarios finales que dicen sabes que es que tengo este problema es un problema muy del usuario entonces otra parte es la de contribución sabes que esperamos de que nosotros te demos soporte pero tampoco es un servicio de soporte dedicado comercial al que estamos hablando al 1-800-TELMEC que le hablamos y nos dicen sabes que mi línea no funciona venganme a arreglarla el trabajo de soporte está hecho por voluntarios de la misma comunidad como ustedes y se espera que eventualmente ustedes se interesen por la comunidad y que después ustedes se vuelven esa persona de soporte a otras personas muchas personas que entran al software libre también están pensando muy localmente en el decir bueno yo contribuyo al software libre porque yo le ayudo a mi amigo que le instale Linux y cuando él tiene problemas yo le contesto pero también hay otra plataforma en el ciberespacio donde se hace esta misma acción pero se hace masivamente entonces tú vas a empezar a ayudarle a gente en China gente en India gente en Estados Unidos y la gente de ahí todos esos lugares también te van a ayudar a ti cuando tú tienes problemas entonces es parte de ser una comunidad es parte de la contribución luego actúa actúa rápido no esperes que te lo asignen es similar a lo que había hablado antes eh cuidado con las batallas son divertidas pero a veces pueden derribar tu nave al estar en una comunidad es como una sociedad tenemos una reputación entonces y como toda su eh sociedad también tenemos discusiones y hay discusiones muy técnicas que muchas veces ni siquiera entendemos muy bien que es lo que está pasando y hay discusiones quizás un poquito más humanas que también se abajan como que bueno y esto que tiene que ver con el proyecto ¿no? entonces eh nosotros debemos de alguna manera escoger nuestras batallas y también ver cuando una las batallas no son malas las batallas se hacen para mejorar el proyecto como en todos los lugares y en todas las familias hay discusiones en donde sabes que no siempre el que está arriba está en lo correcto ¿no? y como y en una comunidad tan horizontal pues menos aún ¿no? entonces hay menos medallitas que colgarse para decir yo tengo 5 medallitas por eso me tienen que acercarse a mi ¿no? entonces esto lo que hace es una cultura o una ideología llamada meritocracia ¿qué pasa? de que bueno las personas que hacen más son las que tienen más mérito pero es una asociación lógica si yo estoy construyendo esta mesa pues es lógico que yo conozca más qué es lo que tiene esta mesa a lo que otra persona que acaba de llegar y que me dice esta mesa le falta X o Y pero no porque me dijo eso quiere decir que que él está mal y yo estoy bien ¿no? entonces estas discusiones son comunes son importantes y también debemos saber navegar entre las batallas y y y y y